Siente que su prototipo está listo para la prueba definitiva. Está muy claro que al principio, él tenía una confianza muy especial. Personalmente creo que, en primer lugar, debería haber saltado desde un puente o haber usado una especie de maniquí. Sin embargo, Reichelt es demasiado optimista para las pruebas. Él eligió probar su invento en la torre Eiffel. En 1912, esta era la estructura más alta construida por el hombre en el mundo, con una altura de 309 metros. Firmemente convencido de que su abrigo para caídas iba a obtener las fuerzas aerodinámicas de sustentación y resistencia, Reichelt extiende sus alas y se prepara para el despegue. Pero con solo unos segundos de vuelo, Franz se da cuenta de que no recibe sustentación ni resistencia. Lo que probablemente hizo fue girar a la derecha hacia el viento, de manera que ya no desviaba el viento en absoluto. El abrigo para caídas de Reichelt no era lo suficientemente rígido como para desviar el aire hacia abajo y mantener una fuerza de sustentación. Tampoco paraba el viento como un para caídas. Eso es efecto puro de resistencia. El área de la superficie de su abrigo para caídas era demasiado pequeña para desviar el aire suficiente y sostener una fuerza de resistencia. Él no recibió ni sustentación ni resistencia. Simplemente se lanzó al vacío. Su invento falló y Franz Reichelt se encontraba en caída libre. Los primeros segundos de la caída, cuando la resistencia del aire no es un gran problema, tú dejas de apoyarte en tu peso. Tu cuerpo cae en conjunto, así que tu estómago cae junto con tus manos y tu cabeza. No hay apoyo interno, sin tensiones internas en tu cuerpo. Y te das cuenta de que estás en caída libre. Entras en pánico. Se entra en pánico debido a que se cae a una velocidad de 10 metros por segundo. Pero la caída libre no dura para siempre. Después de unos 6 segundos de caída, dejarás de experimentar una caída libre. El viento ahora se acerca a ti tan rápido que apoya tu peso y ahora bajas a una velocidad constante. Simplemente sientes como si flotaras en el aire. Y alcanzas velocidad terminal, en la que desciendes a una velocidad constante. Aproximadamente a los 210 metros de su caída, Franz llega a la velocidad máxima. No cae más rápido, pero tampoco más lento. Y como diría un paracaidista, la caída no es el problema. El aterrizaje es el problema. Franz Reichelt fue declarado muerto en la escena. A pesar de que fue incapaz de crear un traje para volar, sin duda, inventó una extraña forma de morir. Datos curiosos. En 1979, Elvita Adams saltó del piso 86 del edificio Empire State. Ella voló de vuelta al piso 85 y solo se fracturó una cadera. 2% del total de los suicidios en los Estados Unidos se deben a los saltos. En Hong Kong, el 52% de ellos también son por saltos. 21 de marzo de 1947, Harlem, Nueva York. Al encontrar la puerta bloqueada, la policía se ve obligada a entrar por una ventana del segundo piso. Hola, Langley, hola, hola Langley, ¿estás ahí? Ellos acudieron al llamado a la casa de piedra caliza de los Collier, una propiedad muy conocida de los hermanos Langley y Homer. Un vecino denunció un mal olor, pero todo lo que encuentran dentro son montañas de objetos inservibles. Pero había algo más preocupante en el cuarto del segundo piso. Homer Collier. Estaba muerto y probablemente llevaba así varios días. ¿Cómo murió? ¿Y cómo esta histórica casa de piedra caliza se entierra bajo la basura? El doctor Randy Frost tiene la respuesta. Él es un experto reconocido internacionalmente en el tratamiento del mal de Diógenes. Los hermanos Collier son probablemente los más famosos acumuladores. ¿Eres tú, Langley? Los dos provenían de una familia muy rica y se mudaron a esta casa de piedra caliza alrededor del año 1900. La verdad es que Langley fue un acumulador y no hay evidencia de que Homer realmente acumulara cosas de la misma manera que Langley. Homer era ciego y estaba postrado en su cuarto. Langley lo cuidaba durante el día, pero por la noche salía de su casa para acumular cosas. Las personas que acumulan cosas tienen una tendencia a centrarse en algunos detalles inusuales de los objetos. Entonces, la mayoría de nosotros cuando miramos un objeto, si nos fijamos, por ejemplo, en la tapa de un bolígrafo y no tenemos el resto del bolígrafo, cuando la miramos hay un tema dominante que pensar y es que esta cosa ya no sirve. Pero para alguien que acumula, hay una gran cantidad de información disponible, por ejemplo, la forma, el color, la textura, también, ¿para qué otros bolígrafos podría servir? Y eso hace que la decisión de deshacerse de él sea más difícil. Langley nunca votó nada. Durante 15 años acumuló más de 120 toneladas de objetos aparentemente inservibles. En su mayoría lo que había eran periódicos envueltos, pero también habían otras cosas como resortes, piezas de carruajes, piezas de autos antiguos, las cosas más inimaginables. Si uno padece esta enfermedad, todo se convierte en una posesión. En una parte de lo que soy. Por lo que deshacerme de ellas, significa deshacerme de un pequeño pedazo de mí mismo. Sin embargo, la enfermedad de Langley tenía un lado oscuro. Se volvió ansioso y paranoico del mundo exterior. Esto es algo que a veces sucede con las personas que acumulan cosas. Ellos empiezan a sospechar o se vuelven paranoicos con otras personas. Gente como sus vecinos, quienes Langley estaba convencido, trataban de robar sus tesoros acumulados. Entonces creó una compleja red de trampas alrededor de la casa que desencadenaban cualquier cosa, desde alarmas ruidosas hasta la caída de objetos letales. Puede parecer excesivo, pero sus tácticas son bien conocidas por la historiadora militar, Lynette Nussbacher. Tal vez las trampas son tan antiguas como las guerras. Las guerras de asedio siempre han tenido formas de hacer que el enemigo, el enemigo que asedia, arregle su propia muerte. Haces que la víctima accione el dispositivo que va a matar. Langley entendió esta estrategia y construyó sus trampas para un impacto máximo. Las trampas pueden ser los mejores amigos de los civiles cuando proteges tu propia casa de los invasores. Pero uno de los grandes temores en el uso de una trampa es que puedes dejarla, puedes olvidarte de ella. Es muy fácil ser destruido por tu propia trampa. Víctima de su propio invento, Langley se asfixió bajo los 75 kilogramos de periódicos que lo sepultaron vivo. ¡Langley! ¿Pero qué pasó con Homer? Debido a que Homer no podía cuidar de sí mismo, básicamente murió de hambre. Él murió de un ataque al corazón, pero creo que podría haber sido por hambre. Entonces, probablemente murió consciente de lo que le pasó a Langley a solo 10 metros de distancia. La casa de piedra caliza de los Collier estaba llena de objetos. Por lo que la policía tuvo que sacar a Homer por la ventana del segundo piso. Langley estuvo sepultado por más de tres semanas hasta el 20 de diciembre de 1947, cuando los trabajadores fueron a limpiar las más de 100 toneladas de tesoros acumulados. ¡Vengan a ver esto! Descubrieron el cuerpo en descomposición de Langley. Langley Collier estaba obsesionado con la acumulación de objetos, pero no sabía que el tesoro más valioso sería una extraña forma de morir. Datos curiosos. Hay más de 2 millones de acumuladores en América del Norte. Aproximadamente el 72% de ellos son mujeres. La tenencia irresponsable de mascotas es el abuso de animales domésticos más común. 250.000 perros y gatos al año son víctimas de abuso irresponsable. Recuerden que si planean salvar al mundo, asegúrense de que puedan también salvarse ustedes mismos. O si tienen un deseo repentino de crear un traje volador, pruébenlo primero. Y que no hay cantidad de basura por la que valga la pena morir. El científico, el sastre y el acumulador de objetos eran maestros de la innovación. Pero sus propias invenciones serían sus extrañas formas de morir.